Y Venezuela ríe al trampa El único llenero que canta el track, bitch Escúchala, loco Y la piña que habla, baby, siempre fre A mí no me gusta frontear, pero Vamos a trapear, de verdad El flow por delivery No tienen el calivery Mejor tomen jengibre Y pa' ver si mejoran la voz de mierda que tienen No lo paso ni con un yuker Y quieren problema La calle está que quema Le volé las antenas Mientras te metes a mi perfil de Instagram Pa' compararte te escribo dos temas Ya mismo le mando un motorizo Con un par de flow, pa' ver si llevan vida Que ahora si quieren meterle al track Y son del barrio, la veo perdida Mesa rechera Porque antes no veían como locos Que ahora que ni sé como nosotros Ahora si son humilde Ahora si son del pueblo Que ahora yo los veo Con el ego roto ¿Qué quieres? Métele así Rampiá como yo Primero pídele a Dios Que te quite esa cara Pa' jugar la voz Ni que las dones Ni que les gruñes Ni que te hagas el duro No le voy a decir más nada Este mamagüeo, vale Métele Le duele la antena Le duele el cacho Su mami está conmigo Con el macho Faltos los cachos Y van a tirar pura mierda Detrás del micro La boca de tapo Sigue diciendo que hablamos mentira Pa' llenarme de ira Que después que te muera Con puro liriqueo Te voy a decir respira Es el Junior loco ¿Quién puede con nosotros? Nos pusimos fue monstruo Por mi ghetto Si te asomas y nunca te vieron Te tira Nos conozco rostro Los mágihueputa del Guarataro Quiero una casa en el Guataparo Con diez melones en una cuenta Baby como rico con tal Yo camino solo Solo contra el mundo Solo contra todo Me tiran porque ya yo le paso el rolo Me chingue a tu baby Sin carga ni un bolo El Junior Caldera Alzando la bandera Dime cuánto genera Me junté con Tranny y con Jay Estaba el bien crisis Porque le maté la carrera De la nueva soy el rey Me están dando copy pay Hey, hey, hey De Damo en la runa el bae No hablo con el triple seis Hey, hey Siempre en contra de la ley Más rápido que en el de Algarveig Cuando te pregunten quién Dile que yo soy la estrella del pueblo No fake El flow por delivery No tienen el Calibery Mejor tomen el Jankibery Pa' ver si mejoran la voz de mierda Que tienen No lo paso ni con un Jukeri Quieren problemas La cañeta que quema Le volé las antenas Mientras se me estreja Mi perfil de Instagram Pa' compararte Te escribo dos temas Dicen que van a apretar Van a tener que apretar ese culo Tengo varios puestos Yo estaba en el parking Ustedes los veo rogando por uno Llevo el carro y lo siento También tengo el estacionamiento Si lo veo en la calle Lo remolco No firmo por menos de 500 Mírame contento Por la uso en un apartamento Quico en tu casa molesto Le remonté la partida En el segundo tiempo Quién también lo hace Como yo en el doble tempo No gano es rimar por rimar Estalentivista Que esto a mí me sale natural Hablan de mí Que si hablan de ustedes Nadie lo va a escuchar Pregúntale por mí a los envidiosos Y te dirán que soy un arrogante Y una mierda Pero ni por coño Dicen que yo los ayudé Cuando no tenía nada en la mesa Ninguno estaba preparado Pa' verme triunfar Esos mismos me los digo Alexa Los tengo haciendo brujería Y yo por medallos Chingándome una voice Improvenza Partiendo los totos Desde el chamaquito De la nueva soy el favorito Unos crían Que me joderían la carrera Pero le rompo Y fue el culito La tuya me llama Mostrando exilitos Como de la que Tondo siempre chulito Esta bruja Hablando de mí Pero la cuenta La tienen en cerito Me dicen el corre camino A tu jeva galopo Puro rock que power Me llaman Oto Mañoso desde pequeño Agarré pal de codo Con pólvora y me hice un chopo ¿Cuál es la calle que tiene? Si su carrera me parece meme Me dicen dry noso Porque soy un viro Sigue picando tortillas Y besando nene Nenito y nenuco Los míos me los busco No creo en disgustos Lo que empecé hace años A todos los míos Le está empezando a dar fruto El trazo es Venezuela En tu bocina Los más duros de América Latina Guerrón pa' ver Que aquí como el arsenal Tenemos arsenal de Río El Roo Y Venezuela La ría al trampa El único llanero que canta trap Escúchala loco Y la piña que habla Vivi siempre fresco 0800 808 O puro perreo Mamagüevo